Hola, soy tu amigo Invesa y hoy vamos a identificar malezas en potreros. Es muy importante que cuando lleguemos a una finca, hacer un diagnóstico, identifiquemos cuáles son las malezas que vamos a encontrar en los potreros. Dentro del grupo de malezas que tenemos para controlar en potreros, tenemos las arbustivas. Para el control de estas malezas, vamos a utilizar una labor que se llama el toconeo. Recuerden que el toconeo tiene tres pasos muy importantes. Cortar a ras del suelo, repicar la cepa muy bien y aplicar el producto de forma inmediata. Esta es la forma correcta de controlar este tipo de malezas en nuestros potreros. Otra de las especies que tenemos que identificar en nuestros potreros son las malezas de hoja ancha. Aquí tenemos un ejemplo muy particular, es la escoba negra o la escoba dura. Su nombre científico es la sida cura. Es una especie muy agresiva que está en todos los potreros en Colombia. Invesa tiene las soluciones para el control de este tipo de especies. Vamos a utilizar el escorpión, el campero SL y el parmer. Son tres productos ideales para el control de este tipo de malezas en nuestras ganaderías. La otra especie que tenemos que identificar es la escoba blanca o la sida rombifolia que es un nombre científico. La diferenciamos con la escoba negra o la escoba dura porque la escoba blanca sus hojas son más pequeñas y tiene un porte más alto. A diferencia de la escoba negra que es de porte más bajo y tiene las hojas más anchas. Otra de las especies que tenemos que controlar en nuestras paderas son las cortaderas y ciperáceas. Aquí tenemos un ejemplo muy importante que es la estrellita blanca, Disromena ciliata. Es una especie que ofrece una dificultad de control muy alta, pero en Invesa tenemos las soluciones para el control de este tipo de especies. Tenemos el guadaña 75WG que es una excelente opción para el control de este tipo de especies sin afectar nuestras praderas. Recuerda que en Invesa te ofrecemos diferentes soluciones para la protección y nutrición de potreros. Recuerda contactarnos en nuestras redes sociales o ubica a tu amigo Invesa de cada suena.